Hola, buenos días, un beso a todos Esto fue el día de ayer que fuimos a la playa con las niñas, mi cuñada y yo con las niñas y es el primer día, bueno, fuimos un día de paseo, solamente de paseo que las niñas terminaron en la arena y ayer decidimos, le comenté a mi cuñada que es que vayamos a la playa, ya que estás de vacaciones y antes que se te terminen, por lo menos hacer algo juntos porque yo con mi cuñada me llevo, vamos, como hermanas y nada, decidimos con las niñas a ir a la playa no grabé mucho, la verdad, porque estaba peleando con una y con otra bueno, total, y nada, es el primer día desde hace ya desde antes de la pandemia que ya no hemos ido a la playa y mi niña pequeñita que ahora tiene 20 meses no había tocado nunca la playa y es el primer día que tocaba la playa y le daba un poquito de repeluz la arena, no quería tocar la arena para nada luego parece que se animó, pero bueno nada, no es mucho, es eso, estar un día retrito en la playa y lo que podáis ver bueno, un beso y nada os dejo con el vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! 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 ¡Gracias por ver el vídeo!